En este vídeo vamos a hablar un poco de nuestro KBK, porque algunos me habéis preguntado, voy a un pequeño resumen, y también vamos a ver cómo funciona Heraklio contra Jano. Bueno gente, os doy la bienvenida a este nuevo vídeo, y vamos a hablar un poco de nuestro KBK, y para eso vamos a ir... A few moments later. Bueno, aquí ves nuestras etiquetas, y lo que ves también es un poco que ese santuario, o ese círculo, no es nuestro. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, nos ha liado bastante guapo el enemigo, o sea, agua, y un poco en resumen, pues aquí había una fortaleza de 14K, y 14K esperó a repararla hasta que nosotros, o sea, los de LATAM, estieran durmiendo, porque el círculo abrió a las 12 UTC, y este, o esa fortaleza de ellos, creo que le faltaba, o sea, una hora antes, pues se habría quemado. Nos han liado guapa, o sea, han esperado hasta que todos de LATAM estieran durmiendo, y la repararon, y solo estaban los de CPL, que tienen horario europeo, y prácticamente nos tocó ir con 3 reinos, y pues imposible, o sea, eran como 3 o 4 veces más jugadores que nosotros, o sea, más marchas que nosotros, y es que estaba imposible poder tener la primera ocupación de ese santuario, o sea, que se lo llevaron ellos, ahora ya es un poco más tranquilo, o sea, está quemando prácticamente, está quemando todo de ellos, es un poco, solo faltan horas hasta que esto esté quemado, lo mismo aquí abajo, la alianza tailandesa también, igual van, o sea, va quemando también, y la de arriba también va quemando, o sea, la zona está ahora mismo bastante controlada, también los pasos, aquí veis que los pasos también están fuera de los, bueno, bueno, los pasos, no tienen, no tienen territorio, o sea, que solo están esas, esas fortalezas, prácticamente es esto, un poco el resumen, lo que pasó en estos, ¿cuánto lo vieron? 4 días, 3 días, 3 o 4 días, de la abertura de paso, este paso 4. Bueno, por el otro lado, ya es de otra manera, aquí veis bastantes fortalezas, o sea, el círculo es de nuestro aliado, tienen también más territorio, pero aquí veis que hay bastantes fortalezas, yo, ponme mi parte, no entiendo por qué haces eso, ahora mismo que ha comenzado KBK, porque, o sea, el círculo es de ellos, lo que están aquí protegiendo es un poco la zona, no es nada importante, por mi parte, no tienes que hacer un tanto desempeño, porque el KBK comenzó ahora mismo, y si ves que los otros son más fuertes, como veis aquí, están atacando todo, no sé si está quemando, si está quemando la fortaleza también, y bueno, están construidas unas fortalezas, de la otra, para asegurar esta zona, que yo no la veo tan importante, porque no te vas a quedar fuera, porque estés fuera de esa zona, o sea, tienes aquí a Habana, tú también van a entrar, y luego aquí ya te pueden dar otra vez todo, o sea, no sé, no entiendo por qué quieren tanto desgaste por esta zona, si ven que son muy superiores, pues los otros, no lo entiendo, pero bueno, prácticamente 80, estos tóxicos aquí, solo tienen la fortaleza esta, tendrán que algunos jugadores, los otros hispanos del 19, 55 van por aquí, esta zona es suya, aquí también un poco con, con el 36BT en combate, como veis aquí el naranja, no sé cómo van aquí, vamos a ver aquí si hay aquí acción, no hay nada, está quemando, está quemando, bueno, eso es prácticamente un poco la, la, el resumen lo que pasó, aquí siguen aún, pero no veo que, bueno, yo no entiendo esto, no sé, escribidme en los comentarios, si lo entendéis vosotros, yo no lo entiendo, por qué te dan enfoque en esta zona, poniendo tantas fortalezas, y el KBK luego sigue, bueno, cada uno como quiere, cada uno como se vea, lo mejor, y ahora vamos a hablar un poco del señor, jerácleo, que yo lo tengo en 5554, o sea, me falta, me falta subirlo, o sea, me faltan 80 esculturas, para terminarlos, aquí, como veis, 5554, y lo que yo ya dije, en un vídeo anterior, donde lo veo yo interesante, a este jerácleo, es contra Jano, bueno, el problema, para hacer test fiables, es por el momento, un poco complicado, porque si lo, bueno, si lo hago yo ahora, un uno contra uno, esta tecnología, tenía bastante afecto, a esa, a ese, a esa test, a esa prueba, así que no lo puedo hacer, un uno contra uno, además, que yo, un uno contra uno, no lo veo, un test muy fiable, ya sabemos, que en guerra, te van a enfocar, si estás saliendo, contra Jano, bueno, lo que he preparado yo, ahora es, en el callón perdido, he atacado, hace dos horas, cuando estaba, en el gimnasio, entrenado, pues he atacado, a este aquí, que estaba segundo, el primero, no lo puedo atacar, porque este es de BLE, ahora lo que vamos, puedo ver un poco, es lo que he hecho yo, ahora, es llevar Trajano, a Heraklio, pues a esa parte, donde está mucho DPS, que está, Chang Yu, Honda, y Nevsky Juana, o sea, son tropas, muy guapas, y vamos a ver, lo que aguanta aquí, como veis, este es el AOE, de Heraklio, que hace, un buen daño, no está mal, pero la, lo que me gusta a mí, es ese, ese tanque, ese, ese muro que trae, ¿no? que no te bajan tan rápido, porque el enfoque, a Trajano en campo, es uno de los primeros, que van a enfocar, por sus bonificaciones, que da a las marchas, alrededor, por eso, yo, no sé lo que pensáis, pero yo lo veo, bastante tanque, está guapísimo, y le falta la pericia, que tiene esa reducción, de daño, del 30%, combinando, con varias unidades, así que, veis, aquí, aún sigue en campo, está en rojo, pero aún está ahí, o sea, es un comandante, bastante, bastante tanque, y lo que podemos hacer, también, es, bueno, lo que he hecho, también, es atacar al Peacemaker, Peacemaker, es una de las ballenas, también, de FBL, que tiene muchos, las equipaciones legendarias, lo que he hecho, ahora, es un 1, contra 4, o sea, vamos a dejar, ahí, lo he puesto, la parte, que me ataque en 4, para ver, lo que aguanta, claro, que ahora, no va a aguantar, como aguanta, contra 2, y también, hay que decir, que Peacemaker, tiene todo legendario, yo en Trajano, aún no lo tengo, lo voy a hacer ahora, porque ahora, lo veo bastante fiable, que lo meta, en mi cuarto, que se entre, en las 5 marchas, ahora es la sexta, pero terminando, un poco, poniendo la equipificación, legendaria, será una de esas 5 marchas, que podrá salir, yo, en KBK, con ese, como veis aquí, me ha reventado, bastante rápido, así que, ya podemos salir, no, bueno, eso es un poco aquí, de, de este, Heraklio, no sé lo que pensáis vosotros, yo lo veo, bastante tanque, y como dije yo, también, me falta, esa pericia, donde la hace, un poco más tanque, porque reduce el daño, que le van haciendo, un 30%, que tampoco es poco, o sea, es un, un buen número, es un buen ataque, no, que te reduce, ahí, mira, esto aquí, con 3 tipos de unidades, un 20%, más el 10%, aquí arriba, menos de, daño de los ataques normales, ataque de habilidad, no, pero el ataque normal, se reduce, un 30%, teniéndolo, con 3 unidades, y con Trajano, lo vas a ir, con 3 unidades, pero, lo que también lo hace, muy guapo, de secundario, igual, con que lo quieras llevar, o sea, si lo quieres llevar con Nevsky, te va a ayudar, si lo quieres llevar con Juan, te va a ayudar, porque no tiene especificación, o sea, no pone que tienes que llevarlo, con una, una tropa, o una unidad, o sea, no pone, tienes que llevarlo, con Arquería, no pone que lo tienes que llevar, con Enfetería, y tampoco Bayería, o sea, todas las habilidades, las otras, por ejemplo, aquí tampoco pone nada, así que lo puedes llevar, también, con otro, con un Nevsky, con un One U, con un Esquipión, o sea, eso es un comandante, multiútil, que lo puedes llevar, con lo que quieras, tú, claro, la pericia, o estos 20%, no lo vas a tener, porque lo llevas, con una unidad, pero los otros, si lo vas a tener, menos los de guarnición, que es claro, todo lo que sea, que pone guarnición, eso lo vas a perder, o sea, esta habilidad aquí, donde pone, bono de contraataque, en la ciudad, pues lo vas a perder, pero bueno, yo por mi parte, lo veo, uno de los secundarios, muy, muy guapos, como es Honda, también lo veo, Heraclio, no sé lo que pensáis vosotros, escribidlos, ahí en los comentarios, por desgracia, no puedo hacer, os o tres, otros test, porque no hay guerra, y un uno contra uno, no lo veo muy fiable, así que, ahí se queda, así que gente, escribidnos, comentaros, lo que pensáis vosotros, de este escaraclo, si lo veis también, tan interesante como yo, o no, y nada, os deseo, un buen domingo, y nos vemos, en otro vídeo, adiós gente, pasadlo bien, chao, 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 ¡Gracias!